Periodista, periodisto, medio calvo, medio metro, claro, o sea, también hay que decirlo todo, es decir, claro, claro. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a todo el equipo del Candelabro, esta oportunidad tan buena, ¿no?, para hablar de esas cosas que tanto me gustan como son los misterios y las leyendas, en este caso las que nos podemos encontrar a lo largo de la costa mediterránea. Y es que el Mediterráneo, como bien sabéis, no es un mar cualquiera, de hecho nunca lo ha sido, no ha sido nunca un mar cualquiera, de hecho, si nos remontamos a la antigüedad nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los antiguos egipcios aseguraban que en el Mediterráneo moraba nada más y nada menos que el Gran Verde, el Gran Verde era como una especie de deidad que siempre moraba en tierras y en territorios fértiles, pero si seguimos avanzando y nos ponemos y nos situamos en lo que es la Antigua Grecia, en la Antigua Grecia nos vamos a encontrar en el sur del Peloponeso, perdón, en lo que es el Cabo de Ténaro, un santuario, un lugar sagrado dedicado al dios Poseidón, a ese dios del mar. Y, claro, si nos centramos en lo que son también esa literatura universal de la Antigua Grecia, como puede ser la Odisea o también hablar de Jasón y los Argonautas, ¿dónde van a transcurrir estas aventuras? Sin duda, en el Mediterráneo. Esto por hablar del Egipto y por hablar de Grecia, pero, por ejemplo, ¿qué serían los romanos o qué sería el Imperio Romano sin ese mar en Ostrum, sin ese mar nuestro? O, por ejemplo, los fenicios que desarrollaron todo su comercio a lo largo y ancho de nuestro mar. Y luego, pues, si seguimos avanzando, ¿qué sería el Akdenis, ese mar blanco, como lo llamaban los turcos otomanos? Con lo cual, vemos que no es un error decir que el mar Mediterráneo podría tener un carácter sagrado, un carácter diferente a las demás concentraciones de agua que podemos encontrar a lo largo y ancho de Europa. Y os invito a realizar un recorrido a lo largo y ancho de esos misterios y esas leyendas que nos podemos encontrar en la costa mediterránea. Y podemos comenzar nuestra aventura particular por Marsella. Marsella, o Masalia, como fue conocida en la antigüedad, fundada por los foceos o los focenses. Los focenses eran los habitantes naturales de focea, una ciudad y una región que se encontraba en Asia Menor. Y justo en lo que es la fundación de la ciudad de Marsella, de la ciudad de Masalia, ya nos podemos encontrar una leyenda bastante romántica y bastante bonita. Y es que la leyenda cuenta que en esa zona donde se sitúa esta localidad francesa, en el momento en el cual los focenses están comerciando en toda esta zona tan cercana a nuestro país, pues Gyptis, Gyptis era la hija del jefe de los Segobrigues, los Segobrigues era la tribu autóctona de la zona, pues bueno, estaba buscando hombres, tenía que casar con alguien. Y la leyenda cuenta que este jefe de los Segobrigues, le dice a su hija, le dice a Gyptis, que con aquel que se quiera casar le tiene que dar un vaso, pero ese vaso tiene que tener nada más y nada menos que agua marina, agua del Mediterráneo. Entonces, bueno, la leyenda cuenta que según estaba ya buscando marido, por allí pasaba Protis, Protis era un focense, que oye, estaba buscando mujer casadera y dijo, oye, mira, yo puedo servir. Se casan los dos, le da el vaso este de agua sagrada a Protis, el propio líder de los Segobrigues, pues acepta el matrimonio, le da tierras en lo que es la zona de Marsella, tanto a Gyptis como a Protis, y fundan una ciudad. ¿Esa ciudad cuál es? Es la ciudad de Marsella, que seguro que todos hemos oído hablar, y que tiene, pues eso, una leyenda, un mito fundacional, que tiene que ver con ese vaso sagrado que tendría nada más y nada menos que agua marina. Pero en Marsella no es el único misterio que nos podemos encontrar. En Marsella podemos hablar de la historia de Sara de Marsella o Santa Sara del Mar y también conocida como Sara la Negra. Esta historia es bastante curiosa y bastante extendida en lo que es toda esta región del sur de Francia y hay que tener en cuenta que estamos hablando de Santa Sara de Marsella, pero realmente no está canonizado oficialmente, pero existe tanta devoción popular que está súper asimilada. ¿Pero qué se cuenta? ¿Por qué es legendaria? ¿Por qué es misteriosa esta Santa Sara de Marsella? Bueno, hay que retrotraerse a la época medieval. En la Edad Media empezó a circular una historia, una leyenda, de una supuesta sirvienta egipcia que se había montado en un barco en el momento en el cual había sido crucificado Jesucristo, y en ese barco iría Sara, que es esta sirvienta egipcia, iría con Marta y Lázaro de Betania, iría también con María Magdalena, también con José de Arimatea cargando con ese santo grial que seguro que tanto habéis oído hablar porque tiene, sin duda, una enjundia y un misterio detrás. Y esta tripulación iba a bordo, según la leyenda por el Mediterráneo, en un buque, podemos decir, en una embarcación que no tenía ni timón ni velas, es a donde les llevase, y acabaron dando con sus huesos, el barco acabó atracando, en una ciudad mítica que se llamaba Opidum Ra. Nos vamos a quedar con este nombre. Opidum Ra, ¿qué ciudad sería, según la leyenda, nada más y nada menos que Saint-Maguay-de-la-Mer, una ciudad que se encuentra, bueno, una localidad francesa que se encuentra justo al lado de Marsella, se encuentran separadas por el Rodano. Y es curioso porque tanto en Marsella como en lo que es Saint-Maguay-de-la-Mer, a día de hoy existe una gran veneración a esta santa, a esta santa popular, a Santa Sara de Marsella. Pero si nos fijamos bien, es que es diferente. ¿Qué detalle podemos ver en Santa Sara? Que es una virgen negra, una virgen negra que además, sobre todo, tiene y despierta gran devoción en la comunidad gitana. Y todo esto tiene una clave oculta. Vamos a hilar fino. Si hilamos fino, virgen negra, sirvienta de Egipcio, de Egipcia, perdón. Hay que tener en cuenta que los gitanos eran conocidos como egiptanos. Y por si fuera poco, todo ese buque sin timón ni velas llega a una localidad que se llama Opidum Ra. Quizá tiene algo que ver con Oriente, podemos ir más allá. Quizá tiene algo que ver con un culto velado, un culto oculto, valga la redundancia, a Isis. Bueno, es un enigma y ahí lo dejamos. Y si seguimos avanzando, nos podemos encontrar en Sanremo, en esta ciudad fronteriza ya perteneciente a Italia, otra historia bastante llamativa. Una historia que, bueno, hay que tener en cuenta que Sanremo es una localidad que vive por y para el mar, prácticamente. Siempre han vivido de cara al Mediterráneo y poco menos que el pueblo se ha dedicado a la pesca. Pero si hay un vecino súper famoso en este lugar y que tiene detrás una leyenda y un misterio bastante curioso y que todavía se cuenta en Sanremo, es el que tiene que ver y el que habla nada más y nada menos que de Benedetto Bresca. ¿Quién es Benedetto Bresca? Vamos a viajar al siglo XVI, ¿vale? La leyenda cuenta que Benedetto Bresca era un marino de este siglo, de Sanremo, que está íntimamente vinculado a un momento bastante histórico, que es el instante en el cual se coloca ese obelisco en la plaza de San Pedro. No se sabe cómo, pero este Benedetto Bresca andaba por el Vaticano en aquella época, concretamente el 10 de septiembre de 1586, y parece ser que el papa de aquella época tenía muy mala leche, Sisto V. ¿Por qué tenía muy mala leche? Porque parece ser que en el momento en el cual se estaba colocando ese obelisco de Fontana, dijo que quien abriera el pico, quien abriera la boca, se lo quitaba de en medio. Bueno, todo el mundo os podéis imaginar ahí callaos todos, nadie abría la boca, y de repente hay una persona que se da cuenta que lo que es el obelisco se está colocando mal, o sea, las cuerdas no están bien colocadas, hasta tal punto que como sigan así se va a caer al suelo. Y de repente, en el silencio, alguien dice, agua las cuerdas, agua las cuerdas. ¿Quién era el que habló? Este Benedetto Bresca. Os podéis imaginar lo que hacen. Directito la guardia a por él, le detienen, le hacen todo tipo de tropelías, y en el momento en el que se lo van a quitar de en medio, de no ser por el propio Fontana, que toma cartas en el asunto, y dice, oye, mira, no, no, es que no solo no ha interrumpido, sino que es que encima ha salvado el monumento. Resultado, Sisto V retoma sus pasos y dice, mira, te perdono, y no solo eso, te voy a dar tierras en San Remo, y también te voy a dar algo así como las palmas de la Pascua, que a partir de ese momento van a ser de todos los años llevadas desde San Remo al Vaticano. Y esta es una tradición que a día de hoy todavía se mantiene. O sea, cuando celebran la Pascua allí en lo que es el Vaticano, las palmas y pues esta planta y tal, siempre, siempre, siempre se trae de San Remo gracias a esta leyenda de Benedetto Bresca. Y es curioso porque si vemos ese obelisco que encontramos en imagen, es la plaza principal de allí, como la plaza mayor de San Remo, es la plaza de Benedetto Bresca y sin duda pues está intentando recordar esa historia del obelisco que tiene pues un toque legendario, un toque misterioso, pero que también podría haber salido mal si no es por Fontana. Y de San Remo nos marchamos a un lugar que se encuentra prácticamente en las afueras de Génova, que es la Bahía de Paragi. La Bahía de Paragi es un lugar que la gente no acude a él, pero que tiene una historia también bastante enigmática. ¿Cuál es la historia? Bueno, en esta Bahía de Paragi, concretamente en un palacio castillo que hay del siglo XV, la leyenda cuenta que debajo de él, lo estáis viendo en la fotografía, habría una supuesta gruta submarina y en la cual habitaría un monstruo marino, un monstruo marino que estaría protegiendo un tesoro de incalculable valor. Y la leyenda local asegura que realmente allí en esa cueva hace siglos había un pirata que se llamaba Emile Toussaint y era un pirata de lo más malo que te podías encontrar por la zona. Y en ese momento, cuando fallece, la leyenda asegura que se transforma en un animal, en una morena, ese animal acuático que estamos viendo también en imagen, y a partir de ese momento, disfrazado o transformado de morena, se encargaría de proteger ese tesoro que no sería otro que el botín que había amasado durante todos los años y durante todas las tropelías que había hecho este Emile Toussaint. Claro, estamos hablando de la morena que, bueno, si la estamos viendo, es un animal que impone bastante y es bastante peligroso. Entonces, evidentemente, había como una especie de mitificación de esta figura. Y, por ejemplo, la morena causaba pavor a los romanos. Hay una historia, por ejemplo, en Roma que tiene que ver con un personaje que se llama Bedio Polione que aseguraba que tenía una piscina de morenas y estas las alimentaba con los esclavos. O sea, de hecho, hay otra historia que se vincula con este Bedio Polione que asegura que una vez invitó al César a comer a su casa y con tan mala suerte que uno de los esclavos se le cayó una copa de vino al suelo y le dijo al César Bedio Polione esto lo soluciono yo, lo cojo y lo voy a tirar a esa piscina de morenas y dice che, 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 dice el César. Espera un momento, ¿qué hizo el César? Se levantó, cogió otra copa de vino, la tiró al suelo y dice a mí también me vas a tirar. Entonces, son historias curiosas que podemos encontrar y que también vemos que tienen que ver con esos monstruos marinos que nos podemos encontrar en el Mediterráneo y que, por ejemplo, aquí en la costa española también se han visto, se han dado no solo avistamientos sino también ataques de este animal carnívoro. Pero si seguimos nuestro recorrido por Italia hay un lugar que tenemos que visitar porque se encuentra justo en lo que es la costa mediterránea. Si las morenas daban miedo las sibilas también causaban temor. Para entendernos ¿qué es una sibila? Una sibila es una sacerdotisa que normalmente se encontraban en templos como el de Delfos en ese oráculo tan famoso pero sobre todo en cuevas, en ese lugar en el cual entraban en contacto con la divinidad al igual que lo había hecho Mahoma o al igual que lo habían hecho filósofos en busca de la razón. Y si hay que hablar de una sibila sin duda la que se lleva la palma es la sibila de Cumas. La sibila de Cumas se ha dicho de ella absolutamente de todo pero ¿qué es lo que destaca de ella? De ella destaca que tenía la facultad de tener los favores y los privilegios de dioses como Apolo de diosas como Écate y bueno se habla de la sibila de Cumas pero realmente no habría que hablar de la sibila de Cumas sino que posiblemente habría que hablar de las sibilas porque no estaría ella sola. No estaría ella sola en un lugar bastante sagrado y bastante marcado por el misterio que lo encontramos en Pozzuoli Pozzuoli es una localidad costera que se encuentra a pocos kilómetros de Nápoles y en ese lugar podemos encontrar el antro de la sibila el lugar de la sibila que es el escenario concreto el enclave de leyenda en el cual estas sibilas de Cumas pues llevaban a cabo sus profecías sus vaticinios y en las que pues bueno daban un poco rienda suelta a lo sobrenatural pero si nos fijamos bien ¿tiene forma de cueva? En mi opinión no o sea si lo ves en persona eso de ahí parece cualquier cosa menos una cueva quizá podríamos hablar más de un enclave militar se asemeja más a lo que podemos encontrar en la Magna Grecia entonces realmente el antro de la sibila todavía sigue siendo un misterio y todavía sigue sin explicarse si allí realmente estuvo esa sibila cumana que como veis pues también pasó de generación en generación y no la podemos encontrar en la literatura y en manuscritos de la época y de Italia hay que pasar a uno de los lugares más misteriosos que podemos encontrar en el Mediterráneo que no es otra isla que la de Cerdeña la isla de Cerdeña siempre que se nos viene a la mente se nos viene a la mente playas cristalinas playas azules turismo pero sin duda Cerdeña es uno de los lugares más enigmáticos que podemos encontrar alrededor de nuestro mar ahí podemos encontrarnos todo tipo de misterios pero si hay a mí uno que me llama particularmente la atención es el que tiene que ver sobre las domus de Hanas ¿qué son las domus de Hanas? bueno las domus de Hanas realmente no se sabe mucho se sabe que son construcciones en piedra como podéis ver tienen pues su puertecita su ventanita bastante maqueadas pero no se sabe absolutamente nada su utilidad su función solo se sabe que hay dos mil cuatrocientas domus de Hanas en lo que es toda la isla de Cerdeña y sí que se han hecho estudios que vinculan a estas domus de Hanas con una función funeraria de hecho sí que se han encontrado restos funerarios dentro de estos lugares y lo que aseguran los investigadores de allí es que estas domus de Hanas serían como la morada de los muertos entre comillas de aquellas personas que han fallecido en la vida terrenal y por ejemplo los que han hecho aquí investigaciones y han hecho excavaciones arqueológicas se han encontrado restos bastante curiosos dentro de estas domus de Hanas que serían enterramientos de personas en posición fetal y recubiertos con un pigmento rojo con un pigmento rojizo claro ese pigmento rojizo a lo mejor lo que está significando o lo que viene a intentar decirnos es ese símbolo vital ese signo vital que es la sangre entonces no se sabe mucho son todo teorías son todo hipótesis también se han encontrado en esos cuerpos fetales pues todo tipo de ornamentos incluso moluscos típicos de la zona para que acompañaran a esa persona a lo que es el más allá pero si nos damos cuenta domus de Hanas significa algo bastante mágico significa algo así como casas de hadas y es que en Cerdeña con el paso del tiempo claro no sabemos explicar qué son las domus de Hanas a qué recurrimos a la fantasía y a día de hoy mucha gente intentan pues pasar lo menos posible evitar estos lugares porque serían los habitáculos de unas hadas que son conocidas como las Hanas allí las Hanas a nivel local a nivel de Cerdeña serían como unas pequeñas hadas que estarían todo el día dedicadas a hilar y hacer todo tipo de tejidos dorados y claro esto con el paso del tiempo también nos podemos encontrar leyendas en Cerdeña que dicen que las domus de Hanas no habitan hadas sino que habitan brujas es decir que ha habido como una especie de demonización gracias a la religión entrante como es el cristianismo pero claro esto no dejan de ser leyendas lo que sí sabemos es más o menos a la cultura a la que pertenecieron estas domus de Hanas ¿cuál es esta cultura? pues es una cultura bastante enigmática de la que poco se sabe estamos hablando de la cultura Osieri hay que remontarse nada más y nada menos que 5.000 años al pasado y lo poco que se sabe de esta cultura de este pueblo Osieri es que estaban especialmente preocupados por lo que es la vida de Ultratumba y sobre todo también se ha abarajado la hipótesis de que adoraban a un dios toro ¿por qué? porque dentro de estas domus de Hanas sí que es cierto que hay muchas referencias a lo que son cuernos a lo que son pues eso referencias directas a este animal sagrado al toro que como bien sabéis era un animal diferente prácticamente una divinidad no sólo en lo que es los pueblos que podíamos encontrar en Cerdeña sino en los pueblos y civilizaciones que podíamos encontrar a lo largo del Mediterráneo pero si las domus de Hanas son misteriosas estos edificios que nos podemos encontrar en lo que es Cerdeña también lo son estamos hablando en este caso de una civilización la nurágica retrocedemos en este caso 3.500 años 3.500 años de pasado de antigüedad y bueno la civilización nurágica recibe este nombre por estas extrañas torres que podemos encontrar que son los nuragas de los que tampoco se sabe mucho sólo se sabe que son unas torres bastante altas de piedra que también tienen como una especie de puertecita de entrada y en la parte superior habría como una especie de agujero o sea no tendría techo pero tampoco se sabe absolutamente nada de ello no se sabe si era un lugar sagrado un lugar diferente a los demás si era un asentamiento militar sólo se sabe que siempre están dentro de asentamientos y que la gente vivía alrededor de estos de estos nuragas y el más importante por ejemplo que podemos encontrar en Cerdeña se llama Sunuraxi que es patrimonio de la humanidad y podemos encontrar también decenas y decenas de nuragas a lo largo y ancho de Cerdeña y esta civilización nurágica desaparece en el momento en el cual los romanos llegan a lo que es la isla de Cerdeña y en ese momento se pierde la pista de la civilización nurágica pero claro estos monumentos continúan allí los romanos no tienen ni pajolera idea de dónde ha salido eso y si los romanos no lo saben los que vienen después menos aún ¿qué hacen? de nuevo recurrir al mito recurrir a la leyenda para parchear esos vacíos que existen y dicen mira estas construcciones sólo pueden ser levantadas por gigantes y de hecho lo que estamos viendo también en imagen ese megalito pues no son conocidos como megalitos allí son las tumbas de gigantes porque aseguran que efectivamente en estos lugares estarían enterrados gigantes que no dejan de ser esos antiguos nurágicos bueno son historias leyendas también vacíos enigmáticos que podemos encontrarnos en la arqueología y otro vacío entre comillas enigmático que podemos encontrarnos en Cerdeña tiene que ver con los gigantes y tiene que ver con los gigantes del monte Prama los gigantes del monte Prama además que cuando se encontraron dieron más pábulo y dieron más certeza a esas historias que tienen que ver con gigantes en Cerdeña estaban excavando en lo que es la zona este de la isla mediterránea en los años 70 unos arqueólogos cuando de repente la sorpresa les inunda que se topan con unas extrañas esculturas que no debían de estar ahí unas esculturas que están datadas del siglo IX antes de Cristo es decir una barbaridad que podría tambalear la historia como la conocemos y es curioso porque como veis en la parte superior veis que hay como una especie de objeto ese objeto es el famoso escarabajo egipcio que podría estar datado según los investigadores de la época del imperio nuevo entonces esto daría a demostrar que en el siglo IX antes de Cristo ya existía un comercio por todo el mediterráneo pero estos gigantes del monte Prama miden dos metros dos metros y medio y tampoco se sabe a qué hacen referencia unos dicen que son divinidades otros dicen que son militares porque es cierto que como veis hay algunos que llevan escudos que llevan como armas pero no se sabe absolutamente nada más de ellos solo que son un auténtico misterio y que también pues son una digamos una excusa más para hablar de gigantes y de leyendas de estos personajes de gran magnitud que podemos encontrar en la isla mediterránea de Cerdeña y de isla a isla y tiro porque me toca si la isla de Cerdeña es misteriosa la de Sicilia no se queda atrás porque está plagada de misterios seguro que los que habéis ido a Silicilia o los que hayáis oído hablar de ella evidentemente lo primero que se os viene a la mente es el famoso Etna el volcán el volcán que también tiene muchas historias míticas como por ejemplo que era la fragua de Festo que justo debajo de él estaría enterrado ese titán tifón que sería el que se encargaría de alguna forma de hacer esos terremotos y de provocar esos temblores que de vez en cuando azotan a la isla italiana pero si hay un misterio sine qua non que se lleva la palma en Sicilia esas son las catacumbas de Palermo las catacumbas de Palermo no hay lugar más tétrico que nos podemos encontrar a lo largo y ancho a lo mejor entre los tres primeros se encuentran las catacumbas de Palermo estamos hablando de un lugar en el cual los capuchinos han ido desde el siglo XVI acumulando restos de personas sí que es cierto que antes ya existía como una especie de cementerio paleocristiano pero desde el siglo XVI llevan acumulando allí restos y restos de personas de los alrededores se calcula que habría ocho mil personas ahí enterradas o sea están inventariados pues a lo mejor un cuarto como mucho y bueno como veis las imágenes son bastante llamativas allí están todo muy ordenadico es decir están ordenados las momias por edad por categoría social sobre todo si eres una persona que habías estado trabajando de militar apareces con tu uniforme si te ibas a casar apareces con tu traje de novia si eres un niño pues también apareces como vestido de bebé y lo curioso de esto es que la mayoría de momias están embalsamadas o entre comillas momificadas de forma natural pero claro los aristócratas que también se encuentran aquí enterrados en las catacumbas de Palermo sí que podían pagarse por decirlo de alguna manera ese embalsamamiento y aquí lo que hacían era cuando fallecía la persona de turno el individuo de turno a esa persona le extraían los órganos internos le dejaban drenando durante un año después pasado ese año le metían paja y después a la exposición que podemos encontrar a día de hoy en la cueva en las catacumbas de Palermo que es uno de los lugares con mayor atractivo turístico de allí de Palermo pero si hay un atractivo dentro de estas catacumbas de Palermo es esta momia esta momia de Rosalía Lombardo que tiene una capilla prácticamente para ella para ella sola tiene una historia bastante curiosa detrás para conocerla tenemos que viajar a 1920 Rosalía Lombardo era una niña de dos años que falleció por una neumonía y en el momento en el cual falleció decidió su padre que tenía que estar sí o sí dentro de esas catacumbas de Palermo pero con una condición y es que un químico de la época de los años 20 conocido como el doctor Scalafia tenía que embalsamar a su hija pero con las técnicas más modernas dicho y hecho no se sabe cómo el doctor Scalafia lo hizo unos dicen que fue a través de una mezcla de ácido salicílico con glicerina con sales de zinc no se sabe mucho pero lo que sí se sabe es que como veis está prácticamente intacta pero en el año 2010 estuvieron haciéndola como una especie de investigación pues eso química y tal y se dieron cuenta que los órganos y prácticamente lo que es Rosalía Lombardo está intacta hasta tal punto que tuvieron que hacer una urna especial para seguir conservándola y manteniéndola como está o sea es una historia que ya como poco invita al misterio invita a la leyenda y como no pues nos podemos encontrar también relatos curiosos y testimonios que tienen que ver con Rosalía Lombardo testimonios que aseguran que las cámaras de seguridad y los vigilantes han visto como de buenas a primeras y de vez en cuando cuando menos se lo esperan unos extraños movimientos en los ojos de esta momia de esta cría de esta niña aseguran que abre y cierra los ojos de forma inexplicable hasta tal punto que también tuvieron que llevar a cabo una investigación científica a cargo de un investigador local de allí de Sicilia que se llama Pionvino Mascali y la conclusión a la que llegó es bastante curiosa asegura que todo se trata de una ilusión óptica pero se trata de esta ilusión óptica porque como veis tiene los ojos como medio abiertos o sea los párpados no los tiene todo lo cerrado que tendría que tenerlos entonces es uno de esos misterios más que nos podemos encontrar dentro de estas catacumbas de Palermo pero para los amantes del arte y los amantes de esa historia española también podemos encontrarnos un personaje bueno no un personaje una historia y un relato que cuentan allí a todos los turistas y es que aseguran que Velázquez nuestro genio estaría enterrado allí esto lo cuentan los guías o sea es una historia bastante curiosa dicen que concretamente en el corredor de los profesionales se encontraría Velázquez allí enterrado porque según una leyenda local acabó sus días allí y fue enterrado en estas catacumbas de Palermo la realidad que dice la realidad histórica dice que no realmente Velázquez no murió en Palermo de hecho tampoco se sabe muy bien dónde se encontraban sus restos unos dicen que se encontraba en la iglesia de San Juan Bautista que se encontraba en Madrid hasta que pegó un petardazo Pepe Botella José Bonaparte y luego hay otros que dicen que es una momia que apareció en otro convento madrileño también bastante misterioso que es el convento de San Plácido porque en el año 99 apareció una momia vestida con esos trajes esos habituallamientos que podíamos encontrar de la orden de Santiago entonces hilaron fino y dijeron que esa momia que había aparecido en el convento de San Plácido también podía ser Velázquez pero lo cierto es que no se sabe absolutamente nada de dónde han ido a parar sus restos y bueno investigando y tal sí que es cierto que esta historia bueno no tiene ni pies ni cabeza es un atractivo turístico que cuentan allí en las catacumbas de Palermo pero sí que es cierto que se puede buscar y se puede rastrear un origen y es que en Sicilia existía en el siglo XVIII un pintor siciliano que se conocía que era conocido como Velázquez el siciliano porque él era llamado Giuseppe Velasco y quizá tenga algo que ver porque sí se sabe que este Giuseppe Velasco que este Velázquez el siciliano sí que está enterrado en estas catacumbas de Palermo pero bueno como veis es un lugar que si alguna vez caéis por Palermo si no habéis caído por él es una visita obligatoria y antes de abandonar Sicilia tenemos que ir a una de las ciudades más importantes que podemos encontrar allí que es Mesina y en Mesina todavía el habitante más famoso y el vecino más famoso es un hombre pez el pez cecola y es una leyenda que todavía siguen contando a los más pequeños la leyenda cuenta que en la época medieval en la Edad Media había un vecino que se llamaba Nicola que bueno era un tío que siempre estaba poco menos que sumergiéndose y zambulléndose en el mar pasaba más tiempo en el agua que en la tierra hasta tal punto que una vez a su madre se le cruzaron los cables según la leyenda y dijo ojalá te conviertas en pez dicho y hecho en ese momento Nicola le salen aletas le salen escamas y ahí sí que sí está más tiempo en el agua que en el propio mar que en la propia tierra perdón y la historia del pez cecola o del colapeste como también se le conoce tuvo que tener tanta fama que la leyenda asegura que el propio rey de Sicilia el emperador Federico II dijo a ver si es verdad todo eso que dicen de este personaje y que hizo bueno le llamó a corte después se acercaron a la costa el propio rey de Sicilia tiró una copa al fondo del mar para ver si era verdad que podía rescatarla este pez cecola el pez cecola se lanza a buscarla y no volverá a surgir y no volverá a emerger en la superficie y esta leyenda es curiosa porque estamos hablando de un mito universal porque de hecho aquí en España también no la podemos encontrar por ejemplo si vamos a Aragón o vamos a Cataluña se cuenta la historia del peis Nicolau del peje Nicolau claro esto si la mosfino puede tener alguna vinculación de como bien sabéis Sicilia fue dominada por los aragoneses entonces pudieron traerse la leyenda de allí pudieron llevarla para allá pues no se sabe o también por ejemplo podemos hablar del hombre pez de Lierganes Francisco de la Vega Casar ese amante de nadar que de buenas a primeras abandonó su localidad asturiana concretamente se fue a Bilbao en Bilbao se lanzó a la ría empezó a nadar a nadar no se le volvió a ver hasta pasado un tiempo que en la bahía de Cádiz se le encuentra pues eso poco menos que convertido en un pez diciendo solo Lierganes Lierganes entonces vemos que es un mito universal y que también pues tiene una historia bastante curiosa vinculada como no a la costa mediterránea y hablando de monstruos ya nos vamos a Malta se cuenta esta historia la del Silphum Malta es otro de los lugares que hay que visitar y que es una meca que todo amante de los misterios históricos tiene que ir a ella alguna vez concretamente esas tres islas la isla de la Baleta a Comino y a Gozo pero si hay una criatura que realmente causaba temor y causaba pavor era este Silphum como digo el Silphum es una criatura marina que es descrita como una bestia con dos aletas enormes con una única cola y sobre todo con unas fauces infernales y de este Silphum de esta criatura bueno si acudimos a los mapas cartográficos del siglo XVI de Malta siempre aparece reflejado o por ejemplo en uno de esos escritos que hizo un personaje bastante misterioso como Atanasius Kirchner lo menciona lo menciona asegurando que no entiende como Dios ha podido traer a la naturaleza semejante bestia bestia que se alimentaba de todos aquellos incautos que se acercaban a la costa o aquellos marineros que se encontraban pescando y avistamientos del Silphum bueno en Malta se cuentan bastantes por ejemplo en Marsascala en el sur se cuenta la historia de que un Silphum quedó varado pero sobre todo en 1890 a mi me contaron una historia de un padre y un hijo que estaban faenando en Melieja que es otra ciudad de Malta y aseguran que no volvieron porque fueron devorados por este Silphum y para quien no creyera en esta historia del Silphum podemos ver que hay como una especie de diente que ellos lo llaman la lengua de San Pablo que esto bueno por ejemplo en el Museo de Mdina que es una de las ciudades más importantes que podemos encontrar en Malta allí lo enseñan y aseguran que es un colmillo que es un diente de este Silphum ¿cuál es la realidad de esta criatura maltesa? la realidad es que no deja de ser la mitificación la mitificación del tiburón que a día de hoy pues todavía se puede ver en las costas de Malta de hecho lo que tiene que ver con el tiburón allí todavía está bastante bastante presente por ejemplo no sé si lo sabéis pero el tiburón más grande capturado en el Mediterráneo fue en el 87 en Malta es ese tiburón que estamos viendo en imagen 7 metros de largo tendría la criaturita de hecho dentro del tiburón se encontraron dos delfines dos tiburones de menor tamaño y una tortuga o sea que no es moco de pavo entonces claro todo tiene su explicación de hecho el diente esa lengua de San Pablo que estáis viendo realmente es un diente del megalodón ese tiburón prehistórico que seguro que habéis oído hablar de él en alguna ocasión entonces para que os imagináis el temor que daba el Silphun y el temor que daban los tiburones y que sigue dando o sea yo por ejemplo en Malta bañarme me lo pensaría dos veces pero en Malta también hay otro misterio que tiene que ver con los Luzu los Luzu para que nos hagamos una idea nos entendamos son los barcos tradicionales de allí son unos barcos como veis con un color bastante llamativo que acaban en punta y en la parte superior siempre 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 hay un detalle curioso un detalle enigmático y son dos ojos que cuando estamos viéndolos parece que nos observan fijamente y para encontrar la explicación de estos ojos habría que remontarse a la época de los fenicios que son los primeros en comerciar con estas islas y estos fenicios colocaban estos ojos en sus embarcaciones pues eso a modo de protección para ahuyentar cualquier peligro marítimo pero claro si hilamos fino puede tener esto alguna conexión egipcia pues puede tenerlo porque posiblemente se esté haciendo también referencia a ese famoso ojo de Horus ese famoso ojo de Horus que bueno tiene como bien sabéis la mitología asegura que Sed le quitó un ojo a Horus y después por intercesión de Hazor pues lo pudo recuperar y el ojo pues dentro de la mitología egipcia es un símbolo de revitalización y de protección hay que tener en cuenta que en la antigüedad como bien sabéis pues los ojos ya lo habéis comentado antes otros ponentes tenía como propiedades sobrenaturales y entre otras cosas esa capacidad del mal de ojo entonces al mal de ojo se le podía contrarrestar entre comillas con el buen ojo y ese buen ojo pues sería el ojo de Horus y esos ojos que los fenicios colocaban en sus embarcaciones y que han llegado en nuestros días gracias a esos a esos luz y a día de hoy por ejemplo esa imagen está tomada en Marsasloc en el norte de Malta que es en el lugar en el que nos podemos encontrar más luz y en todos podemos encontrar estos ojos misteriosos que pueden ser pues eso un elemento apotropaico en el sentido de protegerse contra aquellas inclemencias y de aquellos espíritus marinos ¿no? y de Malta nos vamos ya a los Balcanes los Balcanes también es un lugar bastante marcado por misterios y leyendas en este caso os voy a traer la historia que se cuenta en Croacia en los Montes Belevit que son unos montes que encontramos en la costa croata pegados al Mediterráneo y aquí existe una tradición bastante extraña y que trae de cabeza a los investigadores que son los mirilos los mirilos croatas ¿qué son los mirilos croatas? pues son unas construcciones funerarias con unas inscripciones que tampoco se sabe muy bien lo que quieren decir lo único que se sabe es que en aquella época que tener en cuenta que estos montes son muy abruptos son muy escarpados entonces cuando fallecía alguien era muy difícil transportar el cadáver a un campo santo cercano entonces lo que hacían los portadores de cadáveres era en mitad de la nada cuando tenían que descansar apoyaban al difunto que estaban transportando en el suelo le ponían una piedra a modo de almohada otra piedra en los pies pues eso para que estuviese cómodo porque creían que ese difunto también tenía derecho a descansar y en esos lugares pues bueno encontramos estos monumentos que las inscripciones que tenemos hay algunas que sí se han conseguido descifrar y aseguran que son nada más y nada menos que referencias al más allá y claro esta es una tradición que no creáis que es muy antigua de hecho he podido reportar que hasta los años 50 todavía se llevaba a cabo esta tradición y lo curioso de esto es que está tan arraigado que aseguran que en estos mirilos croatas a día de hoy todavía queda algo de ese alma de ese difunto que estuvo allí descansando y de vez en cuando bueno concretamente en el día de difuntos esos familiares o esos ancestros de esas personas que habían descansado ahí se reúnen en estos mirilos y empiezan pues a celebrar con comida a dejar bebida a ese fallecido porque creen que todavía queda algo de ellos en estos monumentos que podemos encontrar en los montes Belevit justo en esa costa croata que está pegando al Mediterráneo y si seguimos en la misma zona y damos el salto a Grecia en Grecia hay una tradición en el 6 de enero concretamente el día de la Epifanía como bien sabéis la Epifanía es bastante celebrada dentro de lo que es la cultura ortodoxa dentro de la religión ortodoxa pero la Epifanía se celebra bastante por lo alto en Atenas concretamente en el Pireo en el Pireo como bien sabéis es el puerto que podemos encontrar en la ciudad ateniense y en la Epifanía ¿qué hacen? bueno pues lo que hacen es básicamente el sacerdote de turno se acerca al puerto coge un crucifijo lo tira al mar después unos cuantos bañistas se desnudan y se lanzan para intentar recuperar ese crucifijo que ha sido lanzado al mar Mediterráneo y bueno hay leches literales para ver quién coge esto o sea parece eso una batalla acuática porque dicen que quien consigue recuperar ese crucifijo que ha sido lanzado al mar va a tener un año de prosperidad y un año de suerte y bueno después de esta tradición lo que también hacen es bendecir las aguas también el propio sacerdote va bendiciendo las embarcaciones y claro esto como bien digo la religión vamos esa rama ortodoxa se toma muy en serio lo que es la epifanía pero ellos celebran lo que es el bautismo de Jesús pero claro hay que tener en cuenta que si nos retrotraemos bastante más en la antigüedad por ejemplo los romanos llevaban a cabo una celebración similar que era la Navigium Isidis que era nada más y nada menos que un culto al agua ¿tiene algo que ver? pues bueno una vez es casualidad otra vez es coincidencia y la tercera ya acción del enemigo pero ya que nos encontramos en Atenas también podemos hablar de las islas griegas y si hablamos de las islas griegas hay que hablar de un lugar que es Santorini Santorini como bien sabéis pues ahora mismo es un lugar idóneo para ese turismo masificado por allí entran y salen cruceros día sí y día también y quizás está perdiendo ese halo misterioso ese halo enigmático y mágico que persigue desde siempre a Santorini pero si Santorini lo vemos con los ojos que merece la pena Santorini se va a poner sus mejores galas para nosotros Santorini esconde muchos muchos interrogantes pero sin duda el mayor interrogante que podemos encontrar es esa explosión esa erupción que tuvo lugar en el año 1620 antes de Cristo y que bueno asoló lo que es el Mediterráneo Oriental destrozó totalmente esa isla de Tera que era como se conocía la antigüedad a Santorini y para que nos hagamos una idea de la magnitud que tuvo que tener esta explosión esta erupción del volcán de Santorini es que se compara nada más y nada menos que con la famosa explosión del Krakatoa o sea que tuvo que ser una explosión bastante importante bastante relevante y por qué tuvo que ser una explosión bastante relevante porque aparte de que cambió todo el relieve de la zona es cierto que tuvo un antes y un después en todo lo que es el Mediterráneo Oriental por ejemplo marcó la desaparición o el declive de lo que es la civilización minoica que habitaba en estas islas y es curioso porque esto también es bastante misterioso porque no se encontró un solo resto o sea parece ser que los habitantes pudieron huir a tiempo o por lo menos no se sabe absolutamente nada como lo que podemos encontrar en Pompeya que si encontramos los restos pues allí nada de nada esto en cuanto a esos habitantes y esa explosión y desaparición de los minoicos pero hay otra teoría que asegura que esos pueblos del mar esos pueblos del mar que durante ese dominio del antiguo Egipto pues que se vieron asolados a sus costas por unos extraños piratas que no sabían de dónde venían pues aseguran que esos pueblos del mar tan misteriosos podrían ser esos habitantes de la antigua Santorini que como no tenían a dónde ir pues se dedicaban a saquear y a ramplar con lo que pillaban claro esto solo hablando de bueno ya hablando de Egipto también podemos hablar de que las supuestas siete plagas se aseguran que tienen que ver con los estragos que causó esta explosión pero si vamos más allá por ejemplo en Canadá se han encontrado árboles milenarios con extrañas alteraciones en sus anillos cuando los han cortado y es que parece ser que puede tener vinculación con el cambio climático que tuvo todo a causa de esta explosión y por ejemplo también en China existen documentos bueno no documentos son como una especie de registros y tal que hablan de una supuesta columna de humo que se veía en lo que es la zona de occidente para ellos y luego hay una teoría también que puede tener que ver con esa explosión de la isla de Santorini y es la historia que todos conocemos de la Atlántida la Atlántida posiblemente pues dentro de todas esas teorías y todas esas hipótesis que podemos encontrar sobre ese control continente perdido que es mencionado en los diálogos de Platón pues a lo mejor tiene algo que ver con esa isla que de repente pues por un cataclismo desaparece para siempre entonces bueno vemos que es un lugar marcado por la historia y también pues por muchos interrogantes que todavía pues no se han no se han explicado interrogantes como el que podemos encontrar también en Santorini y que tienen que ver con estos personajillos que son unos monos azules que podemos encontrar en unas ruinas minoicas que encontramos a día de hoy allí en la isla de Santorini son las ruinas de Acrotiri y claro estos frescos no tendrían que estar allí o sea son unos frescos de unos monos azules que no se sabe qué hacen aquí porque estamos hablando de que es un yacimiento de hace 3.600 años y realmente no se ha documentado pues la existencia de estos animales en lo que son estas islas y qué motivó este misterio pues evidentemente que unos primatólogos se acercaran a la isla de Santorini para estar investigando estos monos azules que aparecen en estas pinturas y las conclusiones a las que llegan son bastante llamativas y es que aseguran que por la punta de la cola que tienen los monos serían languares de Hanuman los languares de Hanuman es una especie bastante endémica de la zona que hay entre la India y Bangladesh y claro si realmente están representando estos languares de Hanuman la historia se nos va a pique porque está diciendo básicamente que en la edad del bronce ya había comercio con todas estas tierras sí que es cierto que podía haber existido un cierto comercio con los habitantes de la zona de los montes zagros los montes zagros se encontrarían en lo que es la actual Irán pero bueno para que veáis lo que dan estos monillos azules que podemos ver todavía en Acrotiri y si continuamos en las islas griegas antes de abandonarlas nos tenemos que ir a Lesbos la isla de Lesbos y allí pues hace relativamente poco unos años en la ciudad de Mitilini la ciudad de Mitilini es una de las posiblemente la ciudad más importante que podemos encontrar en esta isla griega pues bueno los arqueólogos estaban haciendo como una especie de excavaciones en la zona de la antigua muralla de Mitilini cuando de buenas a primeras pican en la muralla y se topan con algo que no debía estar ahí de repente se topan con una especie de tumba con un madero en la parte superior y encima del madero había como varias rocas de bastante pesaje y claro lo primero que hacen es retirar esas piedras quitar esa madera y lo que se van a encontrar todavía lo siguen investigando se encuentran a los restos de un hombre de mediana edad que tiene en lo que es la zona del cuello en la pelvis y en los tobillos como una especie de clavos estaríamos hablando de la historia de un supuesto vampiro entre comillas salvando las distancias enterrado allí en la isla de Lesbos porque hay que tener en cuenta que en Grecia existe la tradición bueno la tradición la creencia y la leyenda de unos seres que podrían ser vinculados a lo que nosotros entendemos como vampiro a lo que nosotros entendemos que son los bricolacas los bricolacas que bueno es lo que nosotros entendemos como vampiro pero realmente no tiene nada que ver con el vampiro de Hollywood o con ese personaje que te chupa la sangre realmente los bricolacas griegos o los bricolacos griegos serían como una especie de revinientes una especie de redivivos que cuando fallecían salían de la tumba y volvían a reunirse con sus familiares con sus vecinos les hacían la puñeta les hacían todo tipo de tropelías entonces claro cuando sospechaban que alguna persona era bricolaca porque abrían la tumba y veían que no había envejecido lo que hacían era clavarle a la tumba y así de ese modo pues no podría salir y hacer sus andanzas nocturnas y en este caso lo que sí se sabe de este personaje que se encontró en las murallas de Mitilini en Lesbos es que es un turco otomano de finales del siglo XIX y esto llama mucho la atención porque claro hay que tener en cuenta que el Islam por lo menos que yo sepa no llevaba a cabo este tipo de rituales entonces ¿por qué se decidieron los antiguos habitantes de Mitilini a clavar a esta persona en la tumba? ¿qué facultades sobrenaturales o misteriosas se le atribuían a este supuesto vampiro? esto claro siempre entre comillas de la isla de Lesbos pues sigue siendo un misterio de hecho es bastante llamativo porque los arqueólogos han puesto un mote a este personaje y le llaman Blas en recuerdo a Blas el Empalador entonces bueno o sea que lo tienen todo muy presente esa creencia de los bricolacos y ya llegamos a Turquía en Turquía concretamente en la ciudad de Efes una de las ciudades más antiguas que podemos encontrar en Anatolia pues a día de hoy allí hay una cueva a las afueras que tiene una historia legendaria que fue como una noticia viral en la época de la bueno en la Edad Media surgió mucho pero sobre todo en la época cristiana en los últimos años ya del Imperio Romano ¿qué cuenta esta leyenda? bueno la leyenda de los siete durmientes de Éfeso dice algo así como que en tiempos de Decio el emperador romano pues siete jóvenes siete hombres se negaron a rendir pleitesía a rendir culto al emperador a los dioses romanos entonces lo que hicieron fue refugiarse en una cueva claro evidentemente los hombres de Decio ¿qué hacen? perseguirles hasta que los encuentran y los van a encontrar en esta cueva de Éfeso dormidos y al encontrarlos dormidos la decisión que toman es tapiar lo que es la cueva lo que es esta cavidad para que de algún modo queden enterrados vivos claro ahí pasan los siglos la gente se olvida de estos pobres durmientes pasan los años y de buenas a primeras un granjero que se encontraba en la zona dice anda ¿y esto por qué está tapeado? vamos a ver qué hay pica tira el muro y lo que se va a encontrar no tiene explicación lo que se encuentra es a siete personas que están durmiendo como un letargo que prácticamente rompe los años y la leyenda continúa diciendo que uno de los siete durmientes baja a lo que es la ciudad de Éfeso y empieza a ver templos cristianos cruces por doquier y eso le impacta mucho porque él lo que había vivido era esas persecuciones a los cristianos en la época romana ¿qué había pasado? que habían pasado siglos y ellos habían estado allí durmiendo bueno la noticia es un boom llega a oídos del emperador Teodosia hasta tal punto que quiere conocer de primera mano a esos siete durmientes con tan mala suerte que luego fallecen y no se sabe ya nada más de ellos y esta cueva pues sigue existiendo la llaman la cueva de los durmientes y si alguien cae por allí pues mira es un lugar bastante curioso para ver y que tiene su leyenda su leyenda detrás y si seguimos la costa ya vamos a dar un salto y nos vamos a Israel esta historia es una de las historias más increíbles que nos podemos encontrar a lo largo y ancho del Mediterráneo en Kiryat Yam o sea en Kiryat Yam es una ciudad que se encuentra en Israel concretamente entre Haifa y Acre y el habitante más famoso de este lugar no es una persona estamos hablando de una sirena esta sirena de Kiryat Yam lo que dicen de ella pues es que había una criatura que habitaba en los acantilados de esta ciudad israelí que es bueno con su belleza esta criatura femenina embelesaba a los marineros a todos los que pasaban por allí y luego le hacían todo tipo de triquiñuelas y todo tipo de tropelías y lo curioso de esto es que bueno esa estatua la podemos ver en el puerto de Kiryat Yam pero lo llamativo es esa imagen que también podemos ver que fue captada en el 2009 a todas luces pues bueno no deja de ser una supuesta sirena que fue muy viral la típica fake news grabación viral que empieza a pasarse de unos a otros en la cual supuestamente se ve en la playa de Kiryat Yam una especie de sirena saltando al mar que bueno esto empezó a correr como la pólvora tuvo como os podéis imaginar mucha polémica mucha controversia también muchos detractores pero lo curioso de esto es que el alcalde la alcaldía de Kiryat Yam dijo a ver damos 700.000 dólares a aquella persona que demuestre la existencia de esta sirena de repente yo la he visto yo la he visto yo lo puedo demostrar tal bueno veis que es una historia bastante tremebunda pero tiene un capítulo siguiente ¿cuál es el capítulo siguiente? bueno la historia traspasa fronteras y llega a Brooklyn a Estados Unidos a una supuesta asociación protectora de sirenas que denuncia al tribunal de La Haya a la alcaldía de Kiryat Yam porque asegura que se está vulnerando los derechos y se está vulnerando el legado que tienen las sirenas no sé cómo quedó esta historia pero esta asociación protectora de sirenas aseguró algo así como que tenía diez días el alcalde de Kiryat Yam para decir que allí no había sirena y retirar esos 700.000 dólares que daba de recompensa bueno una historia una historia curiosa y si dejamos ya la costa israelí y saltamos a lo que es la costa de Egipto nos vamos concretamente a El Arish y en El Arish se cuenta la historia de una ciudad mítica que todavía no se ha encontrado que es la antigua ciudad de Rinocorura la ciudad de Rinocorura que es mencionada por los antiguos cronistas nosotros nos podemos quedar por ejemplo con Diodoro Sículo y nos podemos quedar con Estrabón porque son los que más merecen la pena ¿qué cuentan de esta Rinocorura que posiblemente podría estar ubicada en El Arish o cercano a esta zona que encontramos en la península del Sinaí para que nos situemos? bueno de ella cuentan que fue fundada por un rey mítico un rey legendario etíope que se llamaba Actisanes en el momento en el cual los etíopes conquistan lo que es todo el antiguo Egipto y claro cuando reconquistan los egipcios toda esta zona que había sido tomada por los etíopes a estos primeros conquistadores los destierran a esta Rinocorura y les cortan la nariz y de ahí vendría el nombre de Rinocorura que sería algo así como narices cortadas esto bueno está todo cogido con muchas pinzas o sea no se sabe si realmente significaba esto está a punto que tampoco se sabe si esa ubicación se encontraba en la región del Sinaí lo que sí se sabe es que la rinectomía era uno de los castigos que podíamos encontrar en la antigüedad que se cortaba la nariz a todas aquellas personas que eran pues delincuentes de poca monta asesinos criminales y los egipcios sí que hacían eso es decir a una persona acusada de ser malhechor y de ser asesino lo cogían le cortaban la nariz le mandaban desterrado a esa región del Sinaí concretamente a esa ciudad de Rinocorura que como digo a día de hoy no se sabe absolutamente nada entonces bueno sigue siendo un misterio que podemos encontrar también en las costas mediterráneas cinco minutos vale no me queda nada vale vale pues mira cuento esta otra más y chapamos esta esta torre la podemos encontrar bueno ese obelisco no lo podemos encontrar en la isla de Hierba que es una isla bastante grande que encontramos en Túnez y lo que aseguran de este lugar bueno no lo aseguran sino que lo hubo estamos hablando de la conmemoración de una auténtica torre de esqueletos una torre de esqueletos que para conocerla tenemos que viajar a tiempos de Felipe II concretamente a esa batalla de las gelbes de los gelbes que tuvo lugar en este enclave en esta isla de Hierba en Túnez donde bueno fueron a masacrados muchos españoles muchos católicos en manos de los otomanos y lo que decidieron pues a modo de recordar el suceso y también de humillación todos los cadáveres de esos españoles y de esos católicos que habían luchado en una especie de liga santa pues los acumularon en una torre que medía nada más y nada menos que 10 metros de alto y 7 de ancho y allí estuvo nada más y nada menos que 300 años hasta que en 1848 los británicos dijeron pero que es esto esto es una temeridad y lo retiraron y bueno esto es un fantasma que podemos encontrar en Túnez pero es más interesante hablar de esto y ya para acabar vamos a hablar de nuestras costas un faraón en la región de Murcia bueno todos conocéis las pirámides conocéis la pirámide de Keops la pirámide de Kefren y la pirámide de Miquerinos bueno pues esta última puede tener una relación bastante curiosa con nuestra tierra y es que el 13 de octubre de 1838 los británicos estaban a bordo de una goleta que se llamaba la Beatrice que estaban transportando todos los tesoros arqueológicos que habían expoliado en lo que es Egipto llevándolo al British Museum a Londres con tan mala suerte que a la altura de Cartagena les pilla un fuerte temporal y se van a pique y si bien consiguen salvar la vida hanado los británicos todos esos tesoros acabarían en el fondo del mar y uno de los tesoros que habría sería ese sarcófago del faraón Miquerinos se sabe que en ese sarcófago no iban los restos del faraón egipcio lo que también se sabe es que de alguna forma estaba hecho de basalto este sarcófago y también que tenía unas inscripciones bastante únicas en el mundo y a día de hoy estaría entre lo que es Cabo de Palos y Mazarrón hay hundido entonces bueno si alguien quiere hacer alguna exploración tiene que pedir permiso ninguna ha tenido éxito pero bueno se sabe dónde está no se sabe lo que sí sabemos es que como veis en el Mediterráneo pegamos un golpe a una ola y aparecen misterios ¿qué pasa? que hay que pegar el golpe a la ola y cuando lo pegamos pues nos vamos a dar cuenta de una auténtica ocultura es esa cultura del oculto podemos hablar evidentemente de que el misterio es cultura y la cultura pues no es enemiga de nadie así que nada muchísimas gracias